Su nombre lo omitimos, pero la historia que nos relata este hombre es llena de terror y sangre. Los celos turbaron su mente que estuvo a punto de acabar con la vida de su conviviente a punta de cuchillo de lo que hoy se arrepiente. Fue casi un caso así mismo. La verdad que comenzó un tiempo de que yo y mi mujer estábamos bien, por tiempos bien y por tiempos mal, hasta que un día ya teníamos como ocho años de convivencia con ella. Realmente pasó que un día yo quería estar con ella y ella ya no quería estar conmigo. Y yo decía, ¿por qué no quería estar conmigo? Se me puso en la cabeza que era por otro, por un hombre. Y yo era el marido propio. No conocí a un segundo ni nunca he tenido, nunca había sufrido de cacho. Sinceramente pasa que, pasar al tiempo, ¿no? Pasó de eso, casi fue un año de infierno para mí. Realmente era el amor mío el primero. ¿Te invadían los celos a ti? Claro, pues ya, porque ya en la cama ella, yo quería estar, ella no quería estar. Ya. Yo le hacía el amor a ella, pero ella ni se movía. Si la iba a besar me viraba la cara, que le daba asco. ¿Tú dijiste que ella tiene amor? No, entonces seguramente es otro. Ya. Pasa que ese día no pasó nada, yo estaba encima de ella, ella no se movía, no, estábamos haciendo la relación como pareja, pero ella ya no era... Fría totalmente. Fría. Ya yo me sentí, yo dije, Chuso, otro hombre, entonces con otro sí quiere estar, porque conmigo viciante era normal. Pero la desconfianza iba siendo carne en este hombre hasta que en una ocasión, luego de ir a una discoteca y observar a su esposa que lo despreciaba y sus miradas eran para otros hombres, decidió golpearla y arrastrarla para llevarla a la casa donde dio riendas sueltas a su aturdida mentalidad, tomando un cuchillo que estaba encima del toldo, procediendo a actuar para acabar con su vida. La verdad que ya me tienes cansado, que sí, que no, que andas con otro, que a otro sí le haces el amor, que sé yo, cómo te lo harán y aquí vienes agotada, no quieres estar conmigo. Y como le digo, ahí está el cuchillo, le digo, ya mismo que te cojo y te meto tus puñaladas. Y me dijo, si gustas, mátame. Y yo dije, esta mujer, entonces ya no le importa la muerte. Me sentí, oiga, yo no era malo, pero algo el demonio me decía, mátala, puñaléala. Oye, me salí del toldo, cogí el cuchillo y me metí al toldo adentro con ella. Y ahora le metí la puñalada, pues la primera la cogió con la mano, igual se la hundí, se agarró los dedos, que echaba sangre. De ahí otra le iba a meter, que se la metí por el brazo. Y la otra que pataleaba, la pierna, le crucé la pierna. Y a lo que se levantó para correr, le metí otro por los glúteos. Pero ya estaba en día, ya casi ya era la muerte de ella ya, ya yo ya no estaba ciego, ciego. Mátala, mátala, me decían, ya de una vez mátala. Es que ella, ella me provocó, porque dijo, si gusta, mátame, pues ya. Oye, y los celos, como, como, qué sé yo, como me sentía el cuerpo, así, pero... Me encegué. En su relato, el hombre menciona que la sacó de la casa a la mujer ensangrentada y la amarró a un árbol para luego huir hasta Salitre. Pero que gracias a Dios está arrepentido y hoy profesa la religión evangélica. Vicente Peso, Telemilagro. ¡Gracias!